Bueno, ok, te voy a preguntar cositas, cositas te voy a preguntar, pero a diferencia del show de Jimmy Fallon, acá hay una, acá hay, hay, hay diferencias, ¿no? Hay diferencias aquí, ¿no? O sea, cada vez que, sí, cada vez que respondas algo de, de manera, de manera en plan... ¡Habla bien, hija de puta! Cada vez que no quieras responder algo, mejor dicho, vas a tener que quitar una prenda, hermano, una prenda te vas a tener que quitar. Quítate la ropa, Peter. No, tío, ven. ¿Ok? Pero eso no es horario familiar, ¿eh? Eso no es... No nos importa, no nos importa. A la mierda los niños, a la mierda.